Infórmate aquí con Dexter Santiago. Una disputa por un punto de drogas en el sector Pastor, del barrio Bella Vista, al suroeste de Santiago, ha dejado una persona muerta a tiros, según informó la policía. El cuerpo policial identificó a la víctima como Pedro Agustín Rodríguez Luciano, el bolo, de 39 años, quien, de acuerdo al diagnóstico médico, falleció a causa de múltiples heridas de balas en distintas partes del cuerpo. Por ese hecho, comunicó la policía, son buscados tres hombres, identificados como Orlen, Vitilla y Chino Diente, todos señalados por los familiares del fenecido como responsables del crimen. El reporte policial explica que el hecho se produjo cuando Rodríguez Luciano caminaba a través las calles Núñez de Cáceres y Eugenio Perdomo, siendo atacado a tiros desde un carro en marcha, color gris. La policía indica que Luciano se dedicaba a la venta de drogas en el pastor. Igualmente, la policía manifestó que sus parientes informaron a los investigadores que el oxiso había tenido problemas personales con sus atacantes, todo por la disputa y control de un punto de drogas propiedad de un hombre conocido como Valey Barra o Balín. En el lugar del crimen fueron colectados, como evidencia, cinco casquillos calibre 9 milímetro, un casquillo calibre 381 cápsula calibre 9 milímetro, puestos bajo análisis de laboratorio. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.